Hola, buen día a toda la comunidad, a todos los presentes. Realmente estamos muy emocionados, como decíamos, recién nuestro colega también en el Departamento de España. Es un grandísimo honor que podamos llegar a esta instancia, que hayamos sido premiados y sobre todo es un gran reconocimiento que nos realizan los chicos. Bueno, ellos a través de esta experiencia han podido instruccionar en una nueva forma de acercarse al conocimiento. Han estado muy emocionados, pero sobre todo les han interesado muchísimo la posibilidad de conectarse con las problemáticas de la comunidad. Ellos como tales, actores de una comunidad, están inmenso bien, tienen más que ellos, actores partícipes y sabedores de las necesidades. de sus familias, de sus comunidades, de sus gentes. Se concluyeron dos ideas, por un lado detectaron una problemática y además de eso, buscaron alternativas, una solución, pero que tuviera que ver con el cuidado medioambiental. Por eso, que decidieron ellos trabajar en la promoción de coladillo, en una perspectiva bombita para poder aportar, cuidar el medioambiente y también generar condiciones que quizás tienen que ver más adelante con el tema de proveer materiales, materiales constructivos, trabajar en esos campos de investigación que tengan que ver con soluciones más sustentables. Así que, bueno, aquí estamos, felices y muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.